Hola, soy Monserrator Ivio López, comisionada estatal de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, capítulo Oaxaca. Y como bien sabemos, este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, de lo cual no tenemos nada que celebrar, porque como mujeres seguimos siendo violentadas, vulneradas a nuestros derechos humanos. Así que exigimos a las autoridades, hagan su trabajo para que nosotras no sigamos siendo víctimas de más violencia, de más feminicidios, y sobre todo se nos brinde esa protección que merecemos. Así que hago un llamado a las autoridades correspondientes para que se esclarezcan también los casos de las personas que ya han sido víctimas. Y por mi parte, pues enviarle un saludo a todas las mujeres y que sigamos trabajando por el bien de nosotras. Gracias.